Hoy tenemos el unboxing y revisado del Ulefone Armor 22 Un dispositivo todoterreno con un diseño delgado Cosa que no es usual en este tipo de dispositivos Y a la vez con buenas especificaciones Vamos con el video Y aquí lo tenemos, podemos ver que contamos con 16GB de memoria RAM Entre ellas son 8GB de memoria RAM Y vamos a tener 8GB de memoria RAM virtual Certificación IP68, IP69K Y vamos a contar con un grado militar Vamos a sacarlo de su cajita Y nos vamos a encontrar primero con los respectivos manuales Guía rápida, el pinchito Pero a la vez vamos a contar también con una lámina protectora O sea, siendo un dispositivo todoterreno Igual se incluye una lámina para proteger la pantalla frontal Acá tenemos ya el dispositivo en sí En donde nos muestra acá todas las especificaciones Que ahora vamos a mencionarlas a medida que vamos hablando de este dispositivo Tenemos un sensor de huella dactilar en el botón de prendido y apagado Acá vamos a tener un poco más de información que siempre recomiendo hay que leerla Y vamos a contar acá con el cable Que es USB tipo C por ambos lados Tenemos este accesorio para poderlo colgar en la muñeca Y vamos a tener acá un cargador rápido Entonces esto es todo lo que se incluye Que como pueden ver es prácticamente todo lo que necesitamos Y ahora vamos a hablar ya de mi experiencia con este nuevo celular por parte de Ulefone Este dispositivo ha ganado el Muse Design Award 2023 por este diseño Ahora podemos ver de que es bien delgado 15 milímetros de grosor Algo que como digo es delgado sobre todo cuando hablamos de un dispositivo todoterreno Vamos a encontrarnos con metal en los dos laterales El resto es un plástico duro resistente En las esquinas nos encontramos con una pequeña protuberancia Que va a ayudar a absorber los impactos en caso de caída En la parte posterior tenemos el módulo de cámara El cual incluye dos sensores de 64 megapíxeles Uno es ultra gran angular, el otro es night vision Y vamos a tener dos sensores infrarrojo LED Junto con un flash o una luz en LED En el lado derecho tenemos los botones de volumen en la parte superior Y vamos a tener el botón de prendido apagado Junto con el sensor de huella dactilar en el botón de prendido apagado Que es algo usual también que vemos en este tipo de dispositivos Y en el lado izquierdo nos encontramos con la ranura Para la tarjeta SIM como también para una tarjeta micro SD Y a la vez vamos a tener también un botón Que vamos a poderlo destinar a tres aplicaciones O a tres funciones O ahí podemos mezclar dependiendo de que es lo que ustedes utilizan más en el día a día En la parte inferior vamos a tener parlante Tenemos el micrófono junto con la entrada Para poder cargar este dispositivo Y en la parte superior tenemos también una entrada Para el auricular de 3.5 milímetros Y a la vez tenemos acá un sensor infrarrojo Que nos va a permitir poder utilizar este dispositivo como control La pantalla es grande 6.58 pulgadas Es tecnología IPS LCD Con una resolución de 1080 x 2408 Con 401 ppi Corre a 120 Hz de frecuencia de actualización Es más se adapta dependiendo de lo que estamos haciendo Vamos a tener en la configuración todas esas opciones Con las cuales vamos a poder trabajar con esta pantalla Pero puedo decirles de que dentro de los dispositivos de esta categoría Todo terreno Esta pantalla es una de las que más me ha gustado personalmente Debido a que la calidad de imagen Sobre todo al ver contenido media O al estar utilizando en diferentes juegos Se ve muy bien Sobre todo también cuando estamos en exterior Así que me he encontrado con una pantalla Que considero dentro de este dispositivo Es uno de los puntos que saca la cara El procesador es el MediaTek Helio G96 Incluye 16 GB de memoria RAM Los cuales como dije tenemos 8 GB de memoria RAM Más 8 GB de memoria RAM virtual Y podríamos decir de que este procesador Si lo comparamos con uno de Qualcomm Va a la par con el Qualcomm Snapdragon 680 Estamos hablando que es un procesador de rango medio Pero eso no quiere decir de que sea malo para nada Es más la experiencia que he tenido con este dispositivo La verdad que ha sido muy buena Sobre todo cuando hablamos de juegos He estado utilizando los típicos juegos que yo testeo Que es Asphalt 9 o Call of Duty Y en los dos ha trabajado muy bien Ideal igual para lo que es navegación Ver contenido media, redes sociales O sea realmente ustedes van a poder utilizar Este dispositivo para cualquier tipo de aplicaciones O para cualquier tipo de actividad Que ustedes deseen realizar Con este terminal Así que en ese aspecto considero que Este celular va a trabajar muy bien En el día a día Con las aplicaciones que ustedes deseen utilizar O con cualquier aplicación que ustedes deseen utilizar Cuando hablamos de memoria interna Es de 256 GB Y a la vez por medio de la entrada Para una tarjeta micro SD Vamos a poder ampliar 512 GB más Algo que vemos también en este tipo de dispositivos Es que en la parte frontal Vamos a tener un sensor infrarrojo El cual nos va a permitir poder utilizar Este dispositivo como control remoto Tenemos una aplicación Y pueden ver que vamos a tener Cualquier cantidad de dispositivos Los cuales nosotros vamos a poder controlar Con este celular Dos ventajas adicionales Es que aquí contamos con radio FM Ustedes dirán, o es José Pero radio FM hay en la gran mayoría De este dispositivo De estos dispositivos Es cierto Pero la ventaja es que En este caso no vamos a requerir De colocar unos auriculares En la entrada para el auricular Para que pueda funcionar el radio Sino que de frente Lo único que hacemos Es ingresar a la aplicación Radio FM Lo prendemos Buscamos la estación que queremos Y listo Ahí está Trabajando sin ningún problema Entonces eso como digo Para mí es una de las ventajas Y lo otro es que vamos a contar Con outdoor tools O una caja de herramientas Que es usual En este tipo de dispositivos En donde vamos a tener Diferentes herramientas Para poder utilizar En el lado izquierdo Tenemos un botón personalizable Dentro de lo que es La configuración Por ejemplo Vamos a tener Las opciones De poder Ya sea Ingresar a una aplicación O en caso de que ustedes Quieran Realizar alguna función Lo vamos a poder hacer Por ejemplo En mi caso Yo lo que he hecho Es al apretar una vez Vamos a ingresar A la aplicación De YouTube Si lo apreto A veces Ingresamos A la aplicación De cámara Y si apretamos El botón Por un periodo largo Automáticamente Vamos a activar El flash En LED Pero si Es tan sencillo Como ello En la configuración Y luego Poder Ingresar A las aplicaciones De funciones Que nosotros Hemos destinado El Armor 22 Tiene certificación IP68 IP69K Y vamos a tener Un grado militar Que es el STD 810H Esto quiere decir Que este dispositivo Resiste caídas De hasta un metro Y medio De altura Vamos a poderlo Sumergir Hasta un metro y medio De profundidad Por un periodo De 30 minutos Y a la vez Va a tener resistencia Al polvo Otra de las ventajas Que vamos a tener Con este dispositivo Es que Va a poderse utilizar La cámara Debajo del agua Parlante Tenemos uno En la parte inferior Nada espectacular Les voy a ser Bien sinceros Y para muestra Acá les tengo Un pequeño video Dicho todo esto Ahora si Vamos a la parte Entretenida Que es salir A montar La bicicleta Vamos a la partecrire Hablemos de las cámaras, contamos con dos sensores de 64 megapíxeles. El principal tiene una apertura f1.89, es un sensor Sony IMX686 y contamos con el otro sensor que es Night Vision que igual es de 64 megapíxeles y tenemos también dos sensores infrarrojo que en este caso esa combinación de Night Vision junto con estos sensores infrarrojo nos va a permitir poder capturar imágenes con menos interferencia en entornos con poca luminosidad. Esto se debe también gracias al algoritmo avanzado Ulefone Night ELF Ultra 2.0. Cuando hablamos de los resultados, la verdad es que me han gustado con este dispositivo. O sea, vamos a tener dos tipos de modos al momento de capturar fotos o imágenes. El modo normal y el modo de 64 megapíxeles en donde vamos a poder apreciar mayor detalle sobre todo cuando hemos capturado la imagen y hacemos un zoom. Podemos ver de que los resultados definitivos han sido buenos en este terminal tanto durante el día como durante la noche en donde vamos a ver de que hay presencia y iluminación sobre todo en la noche al momento de capturar imágenes con el modo normal. Algo que sí he podido apreciar es que al realizar el zoom vamos a ver de que sobre todo en la noche las imágenes van a presentar ruido. Ustedes como que se ven arenosas y lamentablemente eso nos da como resultado algo negativo. Entonces, al hacer el zoom considero que tenemos 4x como zoom y lamentablemente no han sido muy buenos sobre todo durante la noche. En el día podríamos decir que son pasables pero nada espectaculares. Entonces, eso es uno de los detalles. Ya cuando vamos a las imágenes capturadas en 64 megapíxeles es lógico hacer con un mejor detalle o mayor detalle con respecto a la imagen sobre todo al momento de hacer un zoom luego de haber capturado la imagen. Se va a demorar un poco más. O sea, al momento de hacer el clic en el switch o digamos al momento de capturar la imagen vamos a ver de que va a demorarse posiblemente un segundo o está por ahí. O sea, no va a ser inmediato. Entonces, eso es un detalle al momento de capturar la imagen en caso de que lo quieran hacer con 64 megapíxeles. Pero en sí podríamos decir de que los resultados han sido positivos en este terminal. Tenemos también Night Vision. Esto es una de las ventajas que vamos a tener con este dispositivo sobre todo en lugares donde no tenemos nada de iluminación. Va a poder recoger la data o la información y vamos a poder visualizar lo que hay en donde ustedes están capturando la imagen que con el ojo humano posiblemente no podemos ver nada. Pues gracias a estos sensores vamos a poder lograr distinguir o ver lo que hay en esa área. Entonces, es una de las ventajas que vamos a tener. Pero he estado capturando también algunas imágenes en el lugar donde he estado y ahí ustedes pueden apreciar que efectivamente la calidad ha sido buena con este dispositivo. Pero en donde más va a ayudar, sobre todo si has de campamento y estás en algún lugar donde no puedes visualizar nada al frente tuyo pues simplemente al utilizar la opción de Night Vision nos va a permitir poder visualizar por medio de esta pantalla qué es lo que tenemos al frente. Hablemos de la calidad de grabación. Vamos a tener la opción de poder agarrar hasta 2K. Lo que sí no podemos visualizar es si es a 30 o 60. Imagino que es a 30 debido a que no vamos a tener la opción de hacer el switch de 30 o 60. Así que podríamos decir que es a 30. Ahora, el resultado de día como de noche considero que ha sido negativo y no por la calidad de grabación porque podemos ver que en la noche presenta iluminación. O sea, si tuviese estabilización de imagen óptico o electrónico podría decir que es una grabación que podríamos decir pasable. Pero lamentablemente al no tener estabilización vamos a ver que hay mucho movimiento y degrada la calidad de grabación y prácticamente nos muestra lo que es impresentable debido al movimiento que presenta. Entonces para mí ese es un detalle importante en un dispositivo móvil al momento de grabar y lamentablemente este celular no lo tiene. Así que la grabación podría decir que es el punto bajo en este dispositivo móvil. Pero podemos ver que en la noche si estamos con poco movimiento al momento de grabar vamos a ver que podríamos decir que la calidad es buena y hay presencia y iluminación sobre todo durante la noche. Pero lamentablemente si estás caminando vamos a ver que hay mucho movimiento y al final la grabación no va a ser de lo mejor. Sensor frontal es de 8 megapíxeles y puedo decirles que no es consistente en los resultados. En el día podemos ver que hay balance blanco, el cielo se ve azul, los colores un poco como esteñidos o sea como que le falta un poco de punche con respecto al balance de colores en las imágenes. Y en la noche vamos a ver que algunas salen, sobre todo he estado tomando con flash pero unas se ven un poco borrosas, otras se ven que presentan ruido, otras no presentan ruido y se ven ok, pero no hay consistencia en el buen resultado. Entonces podría decir también que lamentablemente la cámara frontal no nos va a arrojar los resultados que yo esperaba. Ya para finalizar, el dispositivo me ha gustado sobre todo si lo van a utilizar para lo que es juegos, para lo que es navegación, redes sociales, ver contenido media. Como digo la pantalla me ha gustado, es uno de los que me ha gustado más en dispositivos todoterreno. La batería nos va a dar el día sin problema, eso es otra de las ventajas que vamos a tener. Vamos a contar con un botón, el cual vamos a poderlo personalizar, algo que usualmente no vemos en muchos dispositivos móviles. Vamos a tener radio FM, vamos a poder capturar imágenes cuando nos sumergimos en el agua. Vamos a ver que es un dispositivo que tiene certificación IP68, IP69K, tiene un grado militar también, o sea tiene resistencia a caídas. Vamos a tener una entrada para el auricular, tenemos un puerto infrarrojo que nos va a permitir poderlo conectar a diferentes dispositivos y utilizar este celular como control. Entonces estamos viendo que tenemos mucha ventaja. Fuera de que hay algunos accesorios extras que ustedes van a poder adquirir para este dispositivo móvil y eso lo van a encontrar en la página web de Ulefone, que voy a dibujar el enlace, ya saben, en la descripción. La cámara es ok al momento de capturar imágenes con los sensores posteriores y vamos a tener Night Vision que es una de las ventajas también, sobre todo si vas de campamento y no tiene visibilidad al frente, pues vas a poder utilizar esta cámara para ello y vamos a ver que lamentablemente tiene sus puntos bajos que es la grabación, la cámara frontal, que como digo la cámara frontal es más o menos ahí en algunas imágenes, pero podríamos decir que tal vez con una actualización podrían arreglar varios aspectos. Entonces esos son los puntos como digo positivos y negativos que he encontrado, he encontrado más positivos que realmente negativos en este dispositivo móvil y me gusta el diseño debido a que es delgado, no es tan grueso como lo hemos visto en otros dispositivos que son todoterrenos. Así que ya saben, en caso de que estén interesados, debajo de este video en la descripción vamos a dejar el enlace. Y este sería mi videito del día de hoy, ya saben si les ha gustado, no se olviden del dedo de arriba, no se olviden de suscribirse a este canal, mi nombre es José Tecno Fanático y nos vemos en un próximo video. Chao.